Cronología de un ciberataque a nivel mundial del WannaCry Con la... Vamos a hacerlo bien Cronología del primer ciberataque a nivel mundial, WannaCry Ya sabéis lo del WannaCry, ¿no? El Eternal Blue Con la publicación de la primera vacuna del CCN3 Contra el ransomware a las 21 y 11 horas No More Cry, que obtuvo más de 300.000 descargas desde España Y otros 5 países europeos e incluso... EEUU ¡Hostias! Sí que es larga la cronología, ¿no? ¡Mua, Karen! Si pincho aquí puedo... ¿Puedo hacer zoom? Sí, pero mi ratón de mierda no le va a dejar Entonces lo vamos a leer así Lo vamos a leer así WannaCry Cronología del primer ciberataque a nivel mundial El viernes 12 de mayo de 2017 Claro, esto lo pondrían por el aniversario Ehm... Diez y media Primer ataque a entidades españolas No sé si lo veis Pero vamos a hacer un poco de zoom Primer ataque a entidades españolas Los atacantes piden el rescate en bitcoins de 300 dólares y dan 3 días para no eliminar los archivos 11.51 Urgente Apaga el ordenador Ya trabajadores de numerosas compañías reciben este correo desde los departamentos de seguridad 12 horas Comienzan las medidas de mitigación y ayuda a todas las entidades 13.30 Primera alerta del CCN del Centro Nacional de... El CERT Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team Recomendaciones a su comunidad para actualizar Windows, Aslar, apagar la red y los equipos sin soporte Sin soporte, o sea, los Windows 7 2 de la tarde Colaboración e intercambio de informaciones nacionales Comunicación del CCN sobre el ataque 18.55 Segunda alerta del CCN CERT Aplicaciones de medidas de prevención que informan contra el ransomware Y aquí te pone la referencia 19.45 Tercera alerta del CCN Se comparten IOC involucrados en el ataque Listado de ficheros, hashes, mecanismos de kill switch y de la propagación de la resistencia 21.11 No More Cry Primera alcuna del CCN CERT contra el WannaCry Puesta a disposición de todas las entidades Y más de 300.000 descargas Desde diversos países Entre España, Estados Unidos, Bélgica, Portugal Y el sábado 13 de mayo Ah bueno, que esto sigue, calla, calla Las principales medios de comunicación nacional e internacional Abren sus portales con un ciberataque global Domingo 14 de mayo El informe del código dañino del CCN Del ransomware WannaCry Con medidas preventivas, reactivas y de desinfección Ya está, eso ya estaría por aquí Lunes 15 de mayo El CCN CERT continúa con la vigilancia Y la coordinación con organismos Que se retransmiten más de 90 alertas El martes 16 de mayo Urge actualizar los equipos y los sistemas Miércoles 17 a nivel de amenaza El baja el nivel de peligrosidad de la amenaza Tras contrastar Hay una par de faltas de fotografía por aquí Tras contrastar el nivel de actuación de los sistemas Y respuestas eficaces de los organismos No, joder, es que no sé leer Chat, no sé leer Tras constatar Luego tenemos el 18 de mayo Baja el nivel de peligrosidad de la amenaza Y ya los días posteriores Se continuará desplegando la herramienta No More Cry a nivel nacional La verdad es que esto fue Yo me acuerdo de vivirlo Cuando estaba en la universidad Y fue bastante, bastante tocho Y tío, sobre todo Era muy... La solución creo que fue Que es como que el ransom o el exploit Hacía una petición todo el rato A un dominio que no existía Entonces la solución fue Que era ese dominio que existía Entonces cuando hacía la petición A ese dominio que existía Se paraba el ransom Era algo así, no sabría deciros Pero me suena que era algo así Lo podemos ver también un día Lo podemos analizarlo en directo